El mar, del océano, de las naves pesqueras, Mar del Plata, ahí están las embarcaciones, los característicos de barquitos que salen a pescar en alta mar. La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera va a regalar su mercadería en la banquina de Chica, del puerto de Mar del Plata, en protesta por el aumento del combustible y el alto costo de los impuestos. ¿Quién esta noche va? No, no vaya esta noche porque esto lo van a hacer los pesqueros. La Asociación va a regalar todos los miércoles, todos los días miércoles de 10 a 12, van a poner un barco ahí amarrado frente a la sede de la institución y ahí van a regalar el producto de su pesca. ¿Qué dice la gente de la Cámara de Embarcaciones de Pesca? Venimos desde el principio de año con muchos problemas económicos y se complicó ahora porque bajó el precio del pescado entre un 30 y un 40% y los costos impositivos cada vez son mucho más altos, dijo José Martín Di Costanzo, que es uno de los integrantes de la Cámara de Embarcaciones de Pesca. Pero en la pescadería está más caro el pescado, ¿o no? Me parece que sí. Sí, sí, seguramente, seguramente, sí, sí. Acá los precios aumentan al minorista, pero el mayorista, no, a ellos les baja. O sea, los que van a laburar, pescan, lo tienen que llevar y entregar, le bajan entre un 30 y un 40%. En la pescadería aumenta. ¿Quién está en el medio? Cuando lo aumentaron fue porque estaba vaga, había aumentado los precios. No, bueno, nada. Es siempre la misma historia. Lo que dijo este hombre es que el gasoil, que el año pasado costaba 10 pesos el litro, el gasoil, que el año pasado costaba 10 pesos el litro, hoy está a 15 con 60. Quizás, quizás, algún empresario de la Shell, algún accionista de la empresa Shell se haya beneficiado con ese aumento del combustible. Quizás en algún país haya un ministro, no digo en Argentina, no, pero quizás en algún país tenga la desgracia tener un ministro de energía que es empresario, es accionista de la empresa Shell. Mire si le pasará eso. Acá no, porque acá había uno, pero dice que vendió las acciones. Ah, pero cuando aumentó él era todavía dueño de las acciones. Bueno, que es una casualidad, un error. El gasoil decía este... Te la debo, te la debo. Bueno, el gasoil, que el año pasado costaba 10 pesos el litro, hoy está a 15 con 60. Nuestros barcos utilizan 2.000 litros por día de combustible y estamos en promedio 10 días afuera. Ahora, ¿qué dice este hombre de Constanzo? Y que habrá que volver al barco a vela, ministro. ¿Al barco a vela? O a pescar de la costa. A pescar de la costa. A pescar de la costa. No, pero escuche qué interesante, ¿no? Porque este hombre que está sorprendido con esto que pasa y que pagaba 10 pesos el gasoil y ahora lo paga 15 con 60, dijo lo siguiente. Nosotros, los empresarios de embarcaciones de pesca, apostamos a este cambio de gobierno y estamos peor. Votamos el cambio porque con el anterior gobierno estábamos en caída. Ahora, nos terminaron de arruinar y encima el pescado bajó. Y bueno, como decía Ayurana... Sí, si es creyente, vaya nomás. La Subsecretaría de Pesca de la Nación aumentó el canon de las multas. Aplicaron 200 por no realizar un correcto pesaje y clasificación de diversas especies que capturan en el muelle. Y según los pesqueros, es un trabajo imposible de llevar adelante debido a su complejidad. O sea, le aumentan el combustible. Baja el precio del pescado mayorista y el gobierno le aumenta el canon de las multas. Eso sí, posiblemente las negociaciones con Gran Bretaña por Malvinas pongan libertad de pesca, ¿no? Libertad para el accionario de los buques pesqueros en alta mar.